Yo soy Javi y estudio segundo de bachillerato y quería preguntarte sobre qué estudiar. Yo el error que no cometería es voy a estudiar algo que tenga futuro. A mí me gustaría hacer, pues no sé, geografía, pero como geografía me han dicho que no tiene mucho futuro, pero ADE, pues tiene mucho futuro, voy a hacer ADE, seamos prácticos. A mí el ser práctico me parece una tontería. Básicamente porque lo importante en la vida es ser feliz, aunque suene cursi. Lo que tenemos que luchar todos es para ser felices. Y si a ti te apasiona la geografía, yo me tiraría de cabeza con la geografía, porque cuando algo te apasiona, lo harás tan bien que seguro que encontrarás una oportunidad laboral. Seguro. Y si no encuentras la oportunidad laboral, por lo menos habrás estudiado algo que te gusta y lo podrás cerrar yo, a lo mejor, como hobby. Pero no te preguntarás siempre qué hubiera pasado si hubiera estudiado aquello. Habla con personas que siguen a esto, que te informen, que te expliquen, que te ayuden. Porque cuanto más información tienes, más criterio. Hola, Víctor. Soy Juan Mí, director de un colegio. Quería saber cómo podemos conseguir que los líderes del futuro sean los profesores. Es decir, cómo podemos trabajar para que sean los grandes líderes y poder transformar la sociedad. ¿Cuál es el papel de un líder? El papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuada. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Al final, el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas, sacar lo mejor que llevan. ¿Cuál es tu trabajo como profesor? Tu trabajo como profesor es intentar sacar lo mejor que llevan los alumnos dentro, ayudarles a que saquen lo mejor. La esencia es, para ser un buen líder, tener pasión por ayudar. Cuando tú tienes pasión por ayudar a los demás, aquí tienes el primer requisito para ser un buen líder. Y educamos padres y profesores, la responsabilidad de ambos. Claro, al final es poner en la cabecita de las personas conforme van creciendo aquellos valores y principios humanos que todos queremos para nuestra sociedad. Porque ya lo tendrán cuando tengan 25, 30, 35 años y un día sean líderes y sean gobernantes y sean... Pues serán buenas personas, serán personas honestas, serán personas íntegras, serán personas que quieran ayudar a los demás. Pero eso no se nace, eso se educa. Por eso la educación es tan importante. No siempre hay que ganar. Uno no puede estar contento solamente si gana, porque nada más en la vida tampoco es así. Yo no creo que la vida siempre sea ser el uno, ganar, ser mejor. A mí me gusta una persona fantástica, a mí me gusta un equipo fantástico, me gusta una persona fantástica, no me gusta una persona mejor que, o un equipo mejor que. No siempre hay que ser el mejor. Esa dicotomía de yo gano, tú pierdes... Kobe explicaba una cosa que era la mentalidad de abundancia. ¿Por qué no me puedo alegrar por el bien de los demás? ¿Por qué no puedo alegrarme? Estamos hablando de educación. Habría que educar a las personas en esa mentalidad de abundancia que decía Kobe. No en ganar, ser el primero, ser el mejor. También diría una última cosa. Es decir, que no haya siempre que ganar, es compatible con no tirar nunca la toalla. Es decir, al final, el resultado no es exigible. El que es exigible es el esfuerzo. Antes has comentado que es fundamental distinguir entre lo importante y lo verdaderamente importante. Quería saber si nos podías dar alguna pauta o algún truco para conseguirlo. Mira, hay una frase, y de ahí seguramente viene tu pregunta, que es de Stephen Covey, que la gente piensa que es una pregunta que he inventado yo, o es una frase, perdón, que he inventado yo, pero nada que ver. Y la frase es, o sea, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Parece un juego de palabras, pero no lo es. O sea, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos en la vida? Lo más importante que tenemos en la vida es lo mismo. Es decir, si preguntáramos a cada una de las personas que estamos aquí, ¿qué es para nosotros lo más importante? Todos llegaríamos a la misma conclusión. Lo más importante se llaman cinco cosas. Son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos y nuestros amigos o amigas. Eso es lo más importante que tenemos en la vida. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nos ha tocado vivir en una época donde todo va rápido. Conduimos rápido, hablamos rápido, caminamos rápido, todo es urgente, todo es estresante, todo es para allá. Y cuando uno va rápido, pues la vida se ha invadido por lo superficial, por lo urgente, por lo intrascendente. Y no hay tiempo, a veces, para lo importante. O nos damos cuenta cuando es tarde. Mira, Beckett tiene una frase que dice que la gran incoherencia del ser humano es que nos damos cuenta de lo que es importante muchas veces cuando es tarde. Nos damos cuenta de lo que es importante muchas veces cuando es tarde. Y es una frase que hemos oído 150 veces, pero hemos olvidado 151. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo recordar, en el día a día que vamos tan locos, cómo recordar qué es lo importante? Mira, hay una pregunta de Barbara Fredrickson que te ayudará. Y la pregunta es, ¿yo por qué no voy alegre? O sea, pregúntate cada día, porque al final la psicología positiva es de coger hábitos. Igual que se pueden coger hábitos para conducir y se pueden coger hábitos, pues no sé, para hacer determinadas tareas rutinarias, se pueden coger hábitos para ser positivo, para ser alegre. Al principio, obliga-te a preguntarte ¿yo por qué no voy alegre? Con el tiempo, es una pregunta que te sale sola, espontánea. Y preguntarte yo por qué no voy alegre te permite dos ventajas. La primera, paras. Paras y piensas, que es una cosa que no hacemos, parar. Parar y pensar. Y cuando piensas, ¿por qué no voy alegre? Todos tenemos problemas, pero uno tiene que ser consciente que en la vida hay problemas muy graves y hay problemas que son tonterías. Yo siempre explico que hay dramas y hay circunstancias a resolver. Si todos sabemos lo que es un drama, o sea, un drama es, pues no sé, un fallecimiento de un ser querido, un drama es una enfermedad muy gorda de alguien, un drama es cuando alguien no tiene trabajo, tiene tres niños, no llega al final de mes, tiene que ir a Caritas a buscar alimentos, esos son dramas. Y todos hemos pasado o pasaremos dramas. Entonces, cuando uno tiene dramas, pues es difícil ir alegre. O sea, se perdona, hay personas que con dramas van alegres, pero eso es de monumento nacional. En cualquier caso, se comprende que alguien con un drama, pues hombre, no tenga ganas de sonreír, solo faltaría. Pero no todos tenemos dramas, pero vamos como si tuviéramos dramas. Yo, ¿por qué no voy alegre? Porque el día que te pasa una cosa grave, el día que sí que tienes uno de estos dramas, entonces te das cuenta que aquello no era un drama, era una chorrada, era una tontería, y entonces obligarse de vez en cuando a parar, a pensar, si aquello es un drama o es una circunstancia a resolver, t'ajuda. Porque hay muchas personas que nos encanta quejarse de todo, ir enfadadas todo el día y vamos en bucle. Entonces, una manera es... Mira que sencillo, es simple, cuando alguien dice esto es muy bonito, pero no se puede aplicar, pues empieza a preguntarte yo por qué no voy alegre y empieza a separar de las más circunstancias a resolver. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. No aceptar lo que no nos gusta, y esto lo ha pasado a mucha gente, que nota de corte, aquí veo estudiantes, alumnos, nota de corte, no he podido entrar en la carrera que quería. Pues claro que te vas a estar enfadado, pero desahoga-te y acaba. Buenas, soy Gonzalo, estudiante del grado de Transmedia y de tu etapa de estudiante, ¿qué recuerdas como lo más positivo y lo más negativo con respecto al sistema educativo? Y si nos podrías contar alguna anécdota. ¿Alguna anécdota? ¿Qué recuerda? Mira, lo negativo lo tengo muy claro. Yo de mi época de estudiante lo que recuerdo peor es aquel sistema de memorizar, vomitar. Memorizar, vomitar. Yo seré muy corto, pero me costaba un montón. A mí memorizar, yo era de chuletas, reconozco, yo era de chuletas. Era incapaz de memorizar fechas, aquellos libros de historia que te explicaban, incapaz. Incapaz. Y ahora que tengo más edad, es que no le veo sentido. ¿Qué sentido tiene recordarse de una fecha en concreto más allá de la cultura general? Hay gente que tiene más capacidad, gente que tiene menos para retener. Ahora buscamos una fecha, pones Google y tienes la fecha. Entonces, a mí el sistema de memorizar, vomitar, es lo que veo recuerdo. ¿Y qué recuerdo de positivo? Es que aquí me alargaría mucho. Recuerdo profesores que son espectaculares, recuerdo clases divertidísimas, recuerdo... Pero mira, me quedaré... Claro, mi cerebro va trabajando buscando la anécdota, ya la tengo la anécdota. Yo recuerdo la solidaridad y el compañerismo que teníamos. Hasta tal punto que hubo un chaval, un compañero de clase, que además lo queríamos mucho, que tuvo problemas médicos y claro, se presentaba un examen porque si no, no podía pasar de curso, porque en aquella época, no sé si todavía, depende de la facultad o cómo va ahora, pero si no aprovabas un número de asignaturas, no podías pasar al siguiente curso. Y claro, sofríamos, se despertó una empatía por él, y dice, pobrecito, a ver si eso nos va a quedar, va a repetir, no lo vamos a hacer el año que viene, hasta enfermo. Y el empollón de la clase, que era una grandísima persona, propuso hacer el examen poniendo el nombre del otro chaval que ya estaba enfermo, no podía haber estudiado y que el que estaba enfermo pusiera el nombre del empollón. Claro, el empollón, llevaba un parcial buenísimo, con lo cual no se la jugaba. Se jugaba, en vez de tener un sobresaliente, pues sacar un aprobado justillo. Sí, y lo recuerdo perfectamente. Él sacó un aprobado justillo, el empollón, pero el otro pasó. Claro, pues no se sabe las letras, 150 personas no se sabe las letras. Pero eso, que es ilegal, ahora estoy contando una cosa que es ilegal, no sé si, 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 si va a quedar muy bonito, pero claro, es la anécdota que yo recuerdo, esa, pero aunque se ha... Bueno, sí, es ilegal, ¿para qué nos vamos a engañar? No hay que copiar, no hay que copiar. A mí me pareció, no recuerdo mucho ese gesto, y de hecho, en las escenas que hemos ido haciendo, hablamos muchas veces de aquel gesto, fue un gesto espectacular. Hola, Víctor, me llamo Sukwara, soy estudiante de magisterio en creación primaria, y bueno, he visto que en tus libros hablas de lo importante que es saber comunicarse bien con los demás, y quería saber si nos podías dar algún consejo práctico para comunicarnos mejor. ¿Alguna consejo práctico para comunicarnos mejor? Muchos, pero de sentido común, son los mismos que sabes tú, los mismos. Estoy seguro que si tú hicieras tu lista y yo hiciera la mía, coincidiríamos. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído mil veces, pero que es la esencia. Al final, la esencia, ¿cuál es? Trata los demás como te gustaría que tratara a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata los demás como te gustaría que tratara a ti. ¿Y eso qué implica? Si fuérsimos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonre. Sonre, es muy importante. Tu ves una cara ráncia. Sonre, pon cara fácil. Hay gente que ha nacido con cara fácil y hay gente que no. Pues ahora que hace un esfuerzo. Hay gente que no, que ha nacido con cara mústia. Pues no hay que hacer un esfuerzo. Sonre. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrecen. Nos gusta mucho. Escucho. Escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. Pero ¿por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, lo has dicho tú. ahora mismo por dentro él está haciendo sí, a ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero, porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. Hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji? Oliver y Benji era inhumano. Los que somos impacientes, aquella serie, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la trama. Oliver y Benji, vamos, era aquella serie, si alguien no lo ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no. Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rotos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rotos. Que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa. Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de cinco, seis, siete años hablan así. Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Oye, no, llevas tres kilómetros caminando y ¿sabes qué, mamí? ¿Y sabes qué? Y yo, hijo mío, va, está ya. Va, está. Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problema? ¿Vas a ver un amigo o una amiga? ¿Le sueltas el problema? Si te sientes escuchado y quizás no te ha dicho nada. Oye, pues gracias por escucharme porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen en el rollo. Nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte mejor con los demás? O sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmitas integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonries, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Soy Bania y mi pregunta es ¿cómo has llegado a pensar así? No sé. Hola, Bania, ¿qué pregunta más extraña? ¿Cómo he pensado? ¿Cómo he llegado a pensar así? Mira, te voy a decir, no es que yo piense así. Si estos conceptos me los hubiera inventado yo, yo sería un crack. Pero estos conceptos, tú hablas con tu madre, hablas con tu abuela, son los mismos conceptos, son cosas que todos sabemos. Yo te explico cosas que yo leo en los expertos en psicología positiva, que son cosas de sentido común, vivir con alegría, ser buena persona, ayudar a los demás. No son conceptos meus, son conceptos que todos conocemos y que hace siglos. Tú coges Aristóteles y te habla de lo mismo, de desarrollar las virtudes. Entonces, no es que yo he llegado a pensar así, es que principios y valores humanos son eternos. Es que en el fondo todos pensamos así. A todos nos gustaría ser así, a todos nos gustaría vivir así, con alegría. A todos nos gustaría ser felices, nos gustaría ser buenas personas y tratar bien los demás. Y esa es la lucha que tenemos que desarrollar en un entorno que por desgracia no ayuda. Ahí es donde está el problema, que el entorno no nos ayuda. Hola, Hola, Víctor, soy profesor de Historia y a mí me gusta terminar las lecciones y que mis estudiantes se queden con un mensaje claro de esos de ole, ole y ole. Entonces, ¿cómo te gustaría terminar? ¿Con qué mensaje te gustaría utilizar para poner la guinda a este encuentro? Mira, hay una frase que es mi frase favorita. A mí me encantan las frases, me encantan los aforismos y me encantan los refranes porque te dicen de una manera breve y graciosa verdades profundas. Y yo mi frase favorita, que además la tienen todas mis amigas, la he regalado enmarcada, la tienen mis hijos, está apuntada a mi casa por muchos sitios. Y mira, ya que me das la oportunidad, me gustaría acabar con esta frase. Y la frase es, antes de decir la frase, y tiene que ver con cómo aplicar estas cosas, cómo aplicar esta idea de vivir con alegría. Y la frase es de la madre Teresa Calcuta. Y dice, que nadie se acerque jamás a ti sin que a irse se senta un poco mejor y más feliz. O sea, que nadie se acerque jamás a ti sin que a irse se senta un poco mejor y más feliz. A mí esta frase me parece brutal, me parece espectacular, pero me parece espectacular por muchos motivos. Primero, porque es práctica. No es aquello etéreo, extracto, no, es práctica. ¿Qué hago yo para vivir alegre, para ser feliz, para ser amable, que es lo que hemos estado hablando aquí? Que nadie se acerque a ti sin que a irse se vaya mejor, un poco mejor y más feliz. Me parece brutal porque es práctica, me parece brutal también porque si salrías de este mundo, yo no sé si saldrías, si te pudo aplicar esta frase, no saldrías, probablemente, no sé si saldrías con muchos llates, con muchas fortunas, con muchas mansiones, pero saldrías de esta vida por la puerta grande. Si saldrías una persona estratosférica, para mí esta es la definición de persona espectacular, que nadie se acerque a ti sin que a irse se sienta un poquito mejor y más feliz. Pero es que lo mejor de todo es que ¿qué esta frase? ¿Te puedo aplicar o no? No depende de nadie. Depende solamente de ti, que quieras, de tu compromiso. No hay nadie más que influya. Y porque estoy plenamente convencido, no tengo ninguna duda, que es toda una filosofía de vida. Si alguien vive siendo coherente con esta frase, es imposible que no vivas feliz y hagas feliz a las personas que te rodean. Hola, Víctor, soy Felipe, soy profe de primaria y soy padre de dos niños. ¿Qué consells les podríamos dar para que sean felices? Yo, mi respuesta sería la de... Yo, mis hijos, claro, lo tengo clarísimo, siempre les he machacado tres conceptos. Claro, ya tienen 20 años, con lo cual ya están hasta el coco de escuchar mis rollos. Pero yo lo he resumido todo en tres ideas. para mis hijos, la primera es desarrollar la bondad, ser buenas personas. Al final, en la vida, el talento es importante, el dinero es importante, el trabajo que tienes, el tu cargo es importante, pero en la vida es mucho más importante ser buena persona. Es incompatible ser buen profesor y mala persona. Es incompatible ser buena pareja y mala persona. Al final, la vida, lo que cuenta es ser buena persona. A mi, la virtud, cuando me dicen la virtud, ¿qué más te gusta? La bondad. Y así se lo explico siempre a mis hijos. Personas buenas. Yo, cuando cojo el último tren que vuelve a Barcelona, cuando llego a la estación de Sants, veo gente durmiendo en la calle. Entonces, tú ves a alguien durmiendo en la calle, ves a alguien buscando en un contenedor y no te conmueves. O sea, no hay algo dentro que te duela. Es que te has vuelto insensible, te has vuelto una persona inhumana, no mala persona, pero sí insensible, inhumana, porque a fuerza de verlo, nos hemos acostumado. Entonces, uno no puede dejar de ser sensible al sufrimiento ajeno, porque es lo que nos hace buenos, y buenos nos hace despertar aquella inquietud por ayudar a los demás, la compasión, porque es el consell que yo les doy a mis hijos, la primera de las ideas, ser buenos. A mí me marcó mucho, a mí me encantan las frases. Hay una frase de Martin Luther King que siempre me viene a la cabeza cuando explico esto a mis hijos, que dice algo así como que en esta generación, porque es verdad que a la gente joven les dejamos un mundo que es una mierda, lo hemos hecho muy mal, y en esta generación tendremos que arrepentirnos, no de las maldades que hace la gente mala, sino de la abrumador silencio de las personas buenas. Entonces, uno no puede tirar la toalla y uno tiene que luchar para ser la mejor persona que puede llegar a ser y para ser buena persona. Y eso no es cursi, al final es el sentido que tiene la vida. El segundo consell que les doy es no perder nunca la alegría. La alegría ayuda mucho, ir por la vida, pero la alegría no es ser payaso chistoso o gracioso, es ese concepto de la alegría de vivir. Uno tiene que intentar vivir alegre, porque no es un tema genético, se aprena, se desarrolla y se aprena viendo lo positivo antes que lo negativo. Y cuando uno es alegre, las relaciones con los demás funcionan mejor. Cuando uno es alegre, uno se enfada menos, uno assume que la vida tiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Y en las relaciones personales, uno genera menos conflictos. Ayuda mucho a ser alegre, pero estamos en un entorno donde se cuesta encontrar personas alegres. Y eso es un consell que doy siempre a mis hijos, vivir con alegría. Es fantástico, todos lo sabemos aquí, sabemos por experiencia que cuando uno va alegre, la vida es increíble y cuando uno va hasta las narices, la vida es una mierda. Entonces, hay que luchar para ser buena persona y hay que luchar para vivir con alegría. Es decir, la vida ya nos dará drames, por supuesto, hay motivos para perder la alegría, pero no todos para perder la alegría. Estamos en un entorno de personas que se han volgut mústias. Y la tercera y última cosa que les digo es primera de las bondades, segunda de la alegría, la tercera es, sobretodo, pensando en la su trayectoria profesional. A mi, seguiendo con las frases, tengo un profesor que siempre nos decía que la vida es simple, pero nos la compliquemos. En la vida no se trata, cuando tengas un trabajo, cuando estás trabajando, no se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de hacer de manera extraordinaria las pequeñas cosas ordinarias. Ahí es donde está la diferencia entre las personas grandes y las mediocres. No hacer cosas extraordinarias, sino hacer las pequeñas cosas ordinarias de manera absolutamente extraordinaria. Aquí lo importante es qué dicen los expertos, qué dicen aquellos psicólogos que están en el ámbito de la psicología positiva, porque la psicología positiva es una ciencia muy simple, es muy básica, son cosas de sentido común, pero detrás hay la misma metodología que tiene la resta de las ciencias. Aquí hay estudios empíricos, hay tesis doctorales, hay gente que está estudiando si efectivamente uno nace o se hace y sin ninguna duda se aprende, claro que se aprende, es decir, uno no nace cenizos. Cuando nacimos los que estamos en esta sala, nuestros padres no les dijeron pues mira, ha sido niño, pesa 2,800 kilos y lástima, pinta cenizos. No, o sea, uno se ha ido haciendo la vida, los problemas, las circunstancias, no se han ido haciendo cenizos. Aquí hay muchas personas que somos de una generación que hemos escuchado aquí desde que la tu actitud, la tu manera de ser, el tu carácter se formaba de los cero a los cinco años, cero a los siete años y luego, pues luego habías pringado. Pues no, hoy se sabe que no, porque hace 20 años no existía la neurociencia. Hace cinco años que tú buscabas documentos sobre la neuroplasticidad del cerebro y costaba encontrar alguno. Hoy hay mucha gente investigando, estudiando y se sabe que la tu actitud, la tu manera de ser, la puedes trabajar, la puedes mejorar, la puedes desarrollar, tengas cinco, 25 o 125 años. Lo que pasa es que no es fácil. Por supuesto que no es fácil, pero no es fácil porque todos estamos en un entorno que por cada alegría que tenemos son 27 disgustos. Todos tenemos cinco minutos al día, todos, absolutamente todos, que lo mandáríamos todo a tomar por saco. Todos. ¿Por qué es la sociedad en la que nos ha tocado vivir? Pues hay muchos problemas, es complicada, todo es estresante, hay mucha gente que está hasta las narices, hay mucha gente que está harta, hay mucha gente que tiene tantos problemas que ya no tiene ganas de luchar, pobrecita, pero cuando uno deja de luchar tiene que tener en cuenta que en su vida solo se quedan dos palabras, amargura y mal humor. Y hay muchas personas que viven amargadas y de mal humor y no se lo merecen. Y vivir así es asqueroso, sobre todo sabiendo que hay otra alternativa, porque existe otra alternativa y la otra alternativa es la de luchar contra el corriente para vivir con ilusión, con alegría, que por supuesto es mucho más difícil, es mucho más difícil ser optimista que pesimista, mucho más, pero es un esfuerzo, es una lucha que vale mucho la pena, es una lucha titánica minuto a minuto y cómo se consigue ser más alegre, cómo se consigue ser más optimista que es la pregunta que hacía Sergio. Pues primero siendo consciente que es una elección, ser alegre no es una consecuencia de... Ser alegre es una elección y hay personas que están comprometidas, las que tienen ganas de vivir con alegría y fallan una vez y siguen, fallan una vez y se vuelven a levantar, fallan una tercera vez pero hay gente que lucha para vivir con alegría y después esfuerzo, 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 esfuerzo y mucho esfuerzo, pero cuando uno desarrolla el esfuerzo de vivir con alegría, al principio cuesta, al segundo intento pues cuesta, pero el tercero es más fácil, al cuarto es más fácil y al final cambia tu carácter, cambia tu manera de ser y la psicología positiva lo que aporta son muchas maneras simples y sencillas para vivir con alegría. Hago este paréntesis, parece que todo sea muy simple, que todo sea sencillo, que todo sea fácil y no es verdad, no es. Una cosa es simple y otra cosa es fácil. Simple es, no sé, el tenis es simple, tu pasas la plata por encima a la red y hay que entrar en una línea. Eso es simple, simple de entender. Ahora fácil no es, ahora ponte, fácil no... Claro, porque no es fácil, pero vale la pena y se puede hacer y todos conocemos ejemplos de personas que viven así. Es verdad que la sociedad que hemos creado las generaciones anteriores es una sociedad complicada, difícil, que no ayuda en nada a las personas jóvenes, pero uno no puede perder nunca el ánimo. Pensa que cuando pierdes el ánimo pierdes lo mejor que tienes. Mira, aquí me han dejado una fórmula que es que es... M'ha encantado este... Este es un detallazo. Claro, esta fórmula lo que viene a decir es que tú vales los conocimientos, tú vales la tu habilidad de experiencia y tú vales la tu actitud o manera de ser. Pero la actitud multiplica, es decir, la diferencia entre el grande y el mediocre está en la actitud, en la manera de ser. Cuando tú te desanimes, tú no pierdes conocimientos, tú no pierdes experiencia, alguien puede estar muy desanimado, pero sigue aprendiendo. Tú cuando te desanimes, pierdes lo mejor que tienes, que es tu actitud, es tu manera de ser. Cuando tú te desanimes, pasas de ser una persona absolutamente estratosférica, que es lo que eres. Porque no lo dudes, eres una persona estratosférica. Pero cuando pierdes el ánimo pasas a ser una persona del montón. De ser un profesional brillante a ser una profesional mediocre. De ser una pareja espectacular a ser una pareja poshíria, correcta, profesional. Pero cuando uno pierde el ánimo, pues lo que veíamos antes, uno le pone un poco menos de cariño, un poco menos de ilusión, un poco menos de interés, un poco menos de ganes, un poco menos de profesionalidad, y uno entra en la mediocridad y hay mucha gente que va por la vida a nivel mediocre, no porque lo siguen. No hay nadie que sea mediocre, absolutamente nadie, que es un problema de ánimo. La vida es estado de ánimo. Entonces, claro, ¿cuál es el trabajo de las personas que igual que somos profesores o las personas que tenemos una poca más de suerte en este momento, no tenemos ningún drama, ningún problema grande, ayudar a los demás a no perder el ánimo? Y este es uno de los trabajos importantes que tiene un profesor. Que nuestros alumnos no pierden el ánimo porque el entorno tiende a que pierda el ánimo. Yo siempre he pensado que la felicidad en la vida es encontrar el sentido y cada uno tiene el suyo. Lo que se llama la vocación, y esto es también un trabajo de los profesores, ayudar a los alumnos a encontrar cuál es su vocación. Entonces, ¿dónde está tu vocación? La tu vocación está en el eje en el que convergen cuatro idees. La primera, ¿qué es aquello que haces muy bien? O sea, piensa aquello que haces muy bien. Todo el mundo tiene un don, todo el mundo tiene talentos. O sea, ¿qué haces muy bien? Porque hay algo que haces muy bien. ¿Qué es lo que te apasiona? Sería el segundo eje. ¿Qué te apasiona? ¿Hay alguien que lo apasiona? No sé, no sé, dibujar cabezas de caballos, pero lo hace mal. No. ¿Qué te apasiona y qué haces bien? La tercera es, ¿qué te apasiona? ¿Qué haces bien? ¿Y dónde puede haber mercado? ¿Cómo te puedes ganar la vida? Siempre hay algo que haces muy bien, siempre hay algo que te apasiona y con eso te puedes ganar la vida. Y el cuarto eje es, esa cosa que te apasiona y que haces muy bien, tiene que ayudar a la sociedad, tiene que ayudar de alguna manera a los demás. Cuando tú encuentras una actividad, ponte aquí, tú misma, Baloma, professora de primaria, ¿dónde está el sentido de ser una granísima professora, un granísimo profesor, en ayudar a tus alumnos, entre otras cosas, para no alargarme más, a mantener el ánimo y que descubren su pasión, como lo has descubierto tú? Porque tú serás feliz porque tu trabajo lo haces bien, te apasiona. Y además que si te ve en la cara, que te apasiona. Con lo cual lo harás bien, porque si algo te apasiona, lucharás para hacerlo cada vez mejor. Además es un trabajo en el que te ganarás la vida, porque hay un trabajo que es ser profesora de primaria y encima tiene un componente de ayuda social como no tienen otros trabajos. Hay muy pocos trabajos que tienen ese componente social que tiene el tuyo. Y de ahí viene la felicidad, de ahí viene la alegría. Pero lo aconseguirás si no pierdes el ánimo. Lo importante es que entiendan que la vida va de actitud. Yo siempre lo redujo a una. Y me dijeras, una actitud que te gustaría que tuvieran tus hijos, la amabilidad. Yo creo que la amabilidad, primero porque nos falta. Estamos en una sociedad en la que tratamos a las personas como bultos peludos con patas. Y es una experiencia que tenemos todos. Tú coges el autobús, coges el metro, coges el tren en una ciudad grande y cuando te sientes te separan dos centímetros de otra persona. Es decir, no es un bulto peludo con patas. No, no, es un ser humano. Pues lo más normal es sentarse y no decir nada. Y lo peor de todo es que hemos asumido que es lo normal. No nos sorprende, no nos extraña. Al contrario, tú probar un día a sentarte en el metro, en el tren, en el autobús y a la persona al lado le dices buenas tardes, ¿qué tal? Como digas buenas tardes, verás como coge el bolso con más fuerza. Coño, buenas tardes. Me atracan, me atracan. ¿Por qué? Sí, porque en un país de tarados, la gente no se saluda, la gente va a la suya, la gente camina rápido, esperando que sea viernes y no sonríe. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Por eso, a mí me encanta el concepto de alegría, porque los expertos han demostrado que la forma más rápida, más eficaz y más fácil. O sea, rápida, eficaz y fácil. O sea, rápida, que funciona y fácil de vivir con alegría es ser amable. Es ser amable. Ser amable con los demás. Y tenemos 1.500 oportunidades para ser amables cada día. Con el conductor del autobús, que tampoco le saluda a nadie. Cuando salas de una cafetería, con la persona con la que te cruzas a la puerta o con la que vas en el ascensor, ser amable. Hay un mecanismo que tenemos todos los seres humanos que es indiscutible. Tú haces algo bueno por los demás y tú te sientes bien. Eso es innegable. Todo el mundo que haya dedicado a alguna labor de voluntario sabes que es muy gratificante porque haces algo por los demás. Ese mecanismo lo tenemos. Cuando haces algo bueno por los demás te sientes bien y cuando haces algo malo te sientes mal. Igual que hay muchas personas que hay que ayudarlas porque son pobres materialmente, económicamente, estamos en una sociedad en la que hay muchísimas más personas que viven bajo el umbral de la pobreza en términos de afecto, de cariño, de amabilidad. Entonces, cuando tú eres amable con los demás tienes un mecanismo dentro y si no pruebaslo, la próxima vez que salgas de una cafetería, en vez de salir sin decir nada, pruebas a salir de una cafetería y le dices al camarero perdone, espectacular el café. No sabes por qué motivo tienes una sensación pero ¿por qué es el mecanismo que tenemos? Al camarero, vamos, tienes que llamar al 112 que vengan con desfilador porque le ha dado un ataque, no está acostumbrado. Las personas que saben, los psicólogos que están en el ámbito de la psicología positiva que estudian, te dicen esto, juegas ser amable con los demás. Cuando eres amable te cambia el carácter, eres mucho más alegre. Pero es que, aparte de que tú estás mejor, aparte de que los demás están mejor y que es gratis, ser amable tiene una cuarta ventaja enorme. Y la cuarta ventaja es que te obliga a intentar ser la mejor persona que puedes llegar a ser. Pero cuando quieres ser amable, a veces tienes que escuchar a las personas, a veces tienes que aguantar a una puerta, a veces tienes que acompañar, a veces tienes que estar, hay que desarrollar la paciencia, hay que ser generoso, es decir, esa es la gran ventaja también de ser amable. Tú, cuando intentas ser amable, al mismo tiempo estás luchando para ser buena persona, para ser lo mejor que puedes llegar a ser. Yo creo que una sociedad no es rica porque tenga petróleo o bajo las piedras, o gas. Una sociedad es rica por la calidad humana de las personas que lo forman. De ahí viene la riqueza de las sociedades, la calidad humana. Y la calidad humana tiene que ver con personas educadas, con personas amables. O sea, necesitamos personas, necesitamos futuras generaciones que cambien la sociedad y se cambia con educación. La educación es cuando alguien utiliza por favor y gracias, que son dos palabras que las quitarán del diccionario por falta de uso. Un día vendrán nuestros nietos y dirán, abuelito, ¿qué quiere decir por favor? Y habrá que explicarle, pues son dos palabras que se utilizaban a principios del siglo o a final de la anterior, que se acompañaban para pedir algo. Pero ahora es que también se pierde, por lo tanto, necesitamos personas con una gran calidad humana. Eso es lo que nos hace ricos como sociedad. No el PIB. Y luego me has preguntado, perdona, ¿qué hacemos cuando no brillan? Cuando no brillan, aquí tiene una respuesta larga, porque no es fácil, porque es verdad que a veces no brillan. Pero lo que volvíamos, lo que comentaba antes también Paloma, hay veces que las personas se desanimen, lógicamente, estamos en un entorno que tende al desánimo. Entonces, cuando alguien se desanima, cuando son nuestros hijos, yo solamente conozco dos palabras, cariño y tiempo. Cariño y tiempo, porque esa es la base de las relaciones humanas, no solamente con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, o sea, las relaciones se cuidan con esas dos palabras, cariño y tiempo. En la vida hay una regla que se cumple siempre, en las relaciones humanas. ¿Qué es el sentido común pero que olvidamos? Planta que no riegas, planta que palma. Así de simple, planta que no riegas, planta que palma. Pues en las relaciones ocurre lo mismo, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, lo que no cuidas, palma. Hay gente que dice, hombre, la media naranja, la media naranja no existe, eso es un cuento chino, la media naranja, la media naranja, pues vamos, si hay naranja, las exprimirán tres meses y luego iríamos todos de naranja a naranja. Luego lo que queda es cariño y tiempo, cariño y tiempo, cariño y tiempo. ¿Y cariño qué es? Pues cariño es cariño. Pues cariño, no sé, lo que viene a ser cariño, besos, abrazos y tocamientos varios, lo que viene a ser cariño. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que como nos hemos desanimado, como vamos arrastrando los pies, como nos hemos vuelto... Hemos perdido el cariño, necesitamos reivindicar el afecto, la ternura, en las relaciones con las personas que más queremos. Y luego es tiempo. Tiempo. Y si alguien dice que no tiene tiempo para dedicar a sus hijos, es que no es verdad. Básicamente, hay una estadística que es oficial, que dice que en este país la media de televisión por persona y día es de cuatro horas. Por persona y día, cuatro horas. Pues si alguien dice que no tiene tiempo. Bueno, pues yo no la veo, dices, pues tú ocho, para sacar la media. Pero vemos... No es una cuestión de no tener tiempo, es una cuestión de no tener ánimos porque pasa que a veces llegas a tu casa aquel día que llegas cansado, machacado, que has viajado, a lo mejor que no has comido, cruzas la puerta de casa y sale tu hija. Mami, mami, ¿me cuentas un cuento? Sí. Que te lo cuento tu padre, que estoy agotado. Mañana te cuento dos. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Y luego hay padres y madres que el día que llegan cansados, que llegan agotados, que a lo mejor no han comido, ese día cuentan el cuento y lo representan. Esos son héroes. Esos son héroes. Porque todos los que somos padres sabemos que es heroico. A todos los padres que estamos aquí, ¿quién nos ha saltado un párrafo explicando un cuento a sus hijos? Claro, pues eso que me ahorro. Porque si el libro más vendido de cuentos en este país es un libro de cuentos cortos que además te ponen el índice. Mire, los cuentos, 50 segundos, 49 segundos, un minuto 02, el más largo. Un minuto 02, deme, 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 ese, ese. Es decir, recortamos tiempo hasta para explicar cuentos a nuestros hijos, que es lo que más queremos. O sea, no dedicamos tiempo si a este paso a nuestros nietos. Los cuentos serán de 5 segundos. Pues mira, venía Caperucita con la abuela. Se cruzaban con el lobo y se comía la abuela. Buenas noches a dormir. Pero es que es algo que es nuestro trabajo como padres y profesores educar. Y educar se hace con cariño, mucho cariño y tiempo. Mucho tiempo. Porque aquello de yo poco tiempo pero de calidad es otro cuento chino que alguien se inventó para tener la conciencia tranquila. Y si no, tú coges una planta y le pones dos gotas al mes. Máxima calidad, ¿eh? Palma igual.